hola chicas y chicos cómo están muy bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy si te gusta lo que estás viendo por favor suscríbete comparte nuestro vídeo regálanos un like y activa la campanita de notificación para que youtube no te notifique cuando hagamos vídeos nuevos bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a todas las chicas que están a todas las chicas y chicos que están inscritos en nuestro canal muy bienvenidos sean hoy le vamos a traer esta hermosa argolla decorada miren qué hermoso hoy vamos a trabajar con la técnica de alambrismo miren qué belleza yo espero que a todos les guste y si te gusta por favor regalarnos un like y si no estás suscrito en nuestro canal por favor suscríbete los materiales que vamos a necesitar para hacer para hacer y elaborar esta hermosa argolla estaremos usando mostacilla tela número 8 tenemos estas hermosas florecitas miren qué belleza utilicen el color de su preferencia ellas están perforadas por dentro miren si ustedes pueden ver están perforadas y las consiguen en las tiendas de bisutería estas son unas pequeñas aplicaciones en forma de florecitas usaremos las perlas del número 4 cristales del número 4 y tenemos cristales del número 4 en otra tonalidad y el protagonista de esta hermosa argolla será este alambre número 28 si usted no tienen el 28 pueden utilizar el 26 también recuerden mientras más alto es su número más menor es la o sea menor es el grosor y mi recomendación es usar este el número 28 porque es mucho más flexible utilizaremos nuestra amiga las pinzas utilizaremos también esta pinza por si acaso su alambre llega a doblarse esta pinza nos ayuda a a recuperar el alambre pero vamos a utilizar que está la plana y la pinza cortadora y nuestra argolla esta argolla estoy usando la de 40 milímetros si ustedes quieren pueden ser más pequeña si gustan la pueden hacer también más grande bueno para empezar lo primero que voy a hacer es tomar sacar una yarda de este alambre aquí ya la tengo cortada yo voy a utilizar una yarda para hacer esto y lo primero que voy a hacer es tomar mi argolla a abrirla vamos a hacer uso de la pinza miren a veces está un poquito cerradita aquí lo que podemos hacer es darle uno pequeño un pequeño toquecito para que abra y listo miren abrió nunca la pueden forzar ahora vamos a tomar nuestro alambre y vamos a hacer esto no le tengan miedo al alambre el alambre no se rompe miren vamos a dar aquí vamos a dar cinco vueltas empezamos con una 2 hasta completar las 5 y esto este pedacito que queda aquí vamos a llevarlo y con la pinza plana lo aplastamos entonces nos quedamos en 4 y esta es la última para completar las 5 con las manos hacemos poquita presión como le decía chicas no le tengan miedo al alambre el alambre el alambre no se rompe y si el alambre le llega a mientras ustedes ven trabajando si el alambre se vuelve se llega a romper lo que tiene que hacer empezar de nuevo bien ahora como yo tengo una yarda ustedes no van a ver todo el alambre que tengo yo voy a empezar con un cristal con un cristal del número 4 recuerden los colores elijan el de su preferencia vamos a hacer esto bien lo que vamos a hacer aquí quiero que presten atención a lo que vamos a hacer aquí miren aquí tengo un cristal yo lo voy a subir un poquito un poquito lo sostengo con mi dedo voy a bajar voy a bajar así de esta forma miren tomo mis manos y mis dedos y voy a darle 3 vueltas ahora tomo el alambre me paso por la argolla así de esta forma así de esta forma y le voy a dar 3 vueltas siempre vamos a dar 3 vueltas bien y de esta forma queda nuestra nuestro primer cristal ahora todo depende del lado del tamaño que ustedes le quieran dar a la argolla si quieren la pueden hacer más pequeña si quieren la pueden hacer mucho más grande voy a hacer lo mismo otra vez estoy dentro de la argolla recuerden trabajen con paciencia para que su trabajo quede bonito vamos a hacer lo mismo bajo doy vuelta me engancho en la argolla y doy y voy a a dar 3 vueltas acomodo con mis manos como quiero que se vaya viendo mi trabajo ahora voy a tomar una perla recuerden que esta secuencia que haremos es repetida ese trabajo vamos a hacer aquí y esa secuencia que vamos a hacer es repetida todos los pasos se repiten igual desde el principio hasta el final voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo dos vueltas y y y bien miren miren importante ahora este tamaño vamos a ejercer como lo Education a la parte de abajo de la base como un DIN IAVUALLO voy a crear un juego y voy a hacer lo mismo de la aplicación sin entrar a la moza silla así sin entrar a la moza silla ven tomando en cuenta de que tenemos que agarrar la aplicación y hablar fuerte así para que no se corra ahora volvemos y damos una dos pasamos el alambre por la flor para hacer un pequeño nudito y subimos bien, miren si se rueda no se preocupen porque todo esto ustedes lo pueden lo pueden sujetar con la mano y pueden también tratarlo con la mano él queda en verdad queda un poquito suelto no queda muy apretado bien ahora vamos a tomar los cristales y vamos a tomar cuatro cristales recuerden trabajen con los colores de su preferencia y la secuencia también aquí voy a tomar tengo cuatro cristales en color amarillo voy a hacer miren voy a dar voy a dar una vuelta para hacer en forma de una flor miren voy a entrar miren lo que estoy haciendo por la parte de abajo del cristal me sostengo así de la argolla otra vez y me voy a quedar aquí miren su alambre tiene que quedar justamente ahí ahora miren estamos haciendo esta parte me voy a pasar por arriba de los cristales de los cuatro cristales que puse anteriormente así de esta forma voy a hacer lo mismo me voy a pasar por la parte de atrás así y aquí volvemos y empezamos miren esta es nuestra primera secuencia que tenemos como pueden ver entonces aquí vamos a comenzar otra vez lo mismo paso aquí vamos a poner un cristal damos vueltas de esta forma pasamos una y dos apretamos y galamos otra vez vamos a hacer lo mismo esto es muy fácil yo espero que ustedes lo puedan hacer que me envíen sus fotos de sus proyectos que si si les gustan lo que ven y lo que estoy haciendo por favor que se suscriban a nuestro canal y nos regalen un like bien ahora colocamos otra perlita miren miren lo que pasó ahí con mi alambre verdad yo voy a como que se enredó ahora yo quiero que mi alambre esté igual entonces yo con esta pinza voy a hacer esto esas pinzas las venden en las tiendas de bisutería voy a hacer lo mismo bien ahora vamos a colocar miren ya hicimos esta ya hicimos esta parte verdad ahora vamos a empezar con esta volvemos y ponemos una de las aplicaciones de la flor vamos a bajar porque si no el alambre entonces se maltrata y después no puede pasar agarramos nuestra flor sostenemos con nuestras manos recuerden lo que les dije sosténganlo hálenlo así de esta forma lo llevamos hasta abajo y vamos a darle vuelta miren chicas y chicos empezamos aquí no importa que suba hasta aquí arriba porque eso lo vamos a arreglar o sea miren tienen la facilidad esto cuando trabajamos con alambre tienen la facilidad de que ustedes lo pueden mover y pueden llegar al lugar que ustedes deseen esto tiene que quedar así ven que se puede mover bien aquí miren estamos aquí verdad de esta forma siempre denle pequeños toques como ustedes quieren que se vea su trabajo aquí voy a poner otro cristal luego vamos a poner una perla y vamos a trabajar así sucesivamente bueno chicas yo voy a adelantar el video para que el video no se haga tan extenso ya que todos los pasos que están aquí se repiten todo lo que vamos a hacer aquí es repetido entonces yo espero que ustedes les guste este video que lo compartan con quien más a ustedes les guste así de esta forma puse la perla y nos vemos cuando estemos casi terminando recuerden que estas aplicaciones las venden en las tiendas de bisutería bien y que la secuencia no tiene que ser exactamente igual ahora voy a empezar con los cristales miren ya estamos en esta parte así llevamos hasta abajo de esta forma dando pequeños giros justamente me queda en el medio del alambre lo paso doy una vuelta doy otra para sostenerlo por dentro así y subo y lo van acomodando con sus manos y le van dando pequeños toques ahora seguimos esta secuencia miren aquí donde están donde estamos vamos haciendo esta parte ya aquí vamos a colocar dos cristales más vamos a colocar dos cristales más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estoy casi colocando la última flor de los cuatro cristales. Recuerden que esta es una secuencia que se repite. Hacemos así y damos la vuelta. Damos dos vueltas. Entramos aquí y vamos a colocar nuestro último cristal. De esta forma, recuerden trabajarlo con paciencia. Y así. Ahora aquí. Verán aquí donde estamos. Volvamos y tomamos cristales. De esta forma. Recuerden que si se le termina el alambre, pueden volver a tomar más alambre. Y engancharse. Hacer lo mismo y se engancha. Así. No le tengan miedo al alambre. Recuerden que la que dominan el alambre son ustedes, no el alambre a ustedes. Ok. Recuerden. Recuerden de apretar muy bien porque para que el alambre no se le vea grumito ni quede levantado. Ok. Ahora tomamos nuestra última aplicación. Nuestra última flor. Tomamos nuestra moza silla del número 8. Ok. Lo llevamos hasta abajo. Y lo vamos a pasar. Así de esta forma. Y repetimos. La secuencia. Repetimos. Ok. Miren. Aquí se ha movido un poco porque como le estoy enseñando el video de cómo se hace. Se ha movido. Entonces, con nuestras manos. Damos pequeños toques con amor y paciencia. Y vamos a arreglar. Ok. Entonces, seguimos aquí donde nos quedamos. Ponemos. 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 Menos. Hacemos esta. Ponemos. Damos una vuelta. Dos. Nos quedamos aquí. tomamos otra perla levantamos un poquito para que quede un poquito más afuera lo que no quede la perla muy adentro para que la perla no quede muy cortita entramos damos vuelta otra vez sostenemos aquí volvemos siempre apretándola y llevándola hasta abajo aquí vamos a tomar otra perla recuerden trabajen a su gusto de esta forma el hilo no se vea grumoso sino que se vea bonito y delicado bien miren cómo va quedando aquí me falta colocar los dos cristales o sea estos dos que están aquí para terminar llegó hasta abajo sigo dándole la vuelta así de esta forma una y dos y uno vamos a hacerlo más pequeñito ahora vamos a hacer tan larguito como el otro una y dos ahora vamos a hacerlo de aquí porque se ve grumoso ahí una y dos bien aquí ya está prácticamente terminado nuestro trabajo miren cómo queda aquí tenemos que apretar un poquito para que quede dentro de la flor y voy a darle un poquito más pequeñito y voy a darle una y dos tres y cuatro miren ahí donde está ven lo que le digo cuando trabajamos bien el alambre el alambre casi no se nota miren y podemos tenemos la facilidad esto esto sí tienen que bajarlo un poquito tiene que quedar así un poquito así y esto miren ya está listo voy a dejarme el alambre ahí por si quiero hacerle ponerle otra otros cristales o otra perla miren pero miren qué belleza miren cómo queda queda muy bonito yo espero que este vídeo le guste que ustedes nos regalen un like se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros vídeos miren esta es una belleza de verdad que sí ahora para verano estos vídeos que vamos a hacer ahora son motivo para ver para el verano porque en el verano usamos mucho lo que es la las argollas entonces miren qué belleza espero que lo pongan en práctica y que me envíen sus vídeos bueno chicas y chicos si te gustó lo que ves aquí por favor suscríbete regálannos un like y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like para que nuestro canal siga creciendo bueno chicas y chicos un beso y un abrazo a todos y nos vemos en otra entrega de rincón de rosas y